El pasado sábado inició el estado de sitio en los municipios de Nahualá, Santa Lucía, Utatlán y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, bajo acuerdo gubernativo 10-2020. Dichas medidas buscan evitar más enfrentamientos, así como judicializar a los implicados internos o externos de las comunidades que promueven los actos delincuenciales. El viceministro de Seguridad, Henry Reyes, realizó la supervisión en áreas montañosas que, se cree, son utilizadas para hostigar a los pobladores. Tenemos en este momento algunos puntos donde las personas disparan de lugar al lugar tienen algunos parapetos, algunas acciones que ellos están realizando. En este momento se está generando la verificación de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil para que saque una planimetría y una observación de algunas situaciones que pudiesen ocurrir anteriormente como parte de la judicialización. Cuando esto se termine, pues la instrucción es de que se retire todo esto y que vuelva a su normalidad y ver qué acciones futuras podemos generar para tener el control de estos espacios. Al día de ayer, 21 horas, tenemos 22 personas detenidas por diferentes hechos. Tenemos de estas granadas artesanales que realizan más de 84. Tenemos munición incautada, que es de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, que son 5.56 milímetros, 7.62, que es munición prohibida y de la cual ya se recolectó, ya se incautó alguna parte. Estamos en ese proceso de verificación de ciertas acciones que nos conlleven a la esclarecer estos hechos. Finalmente, el viceministro hizo el llamado al diálogo y trabajar de forma conjunta para evitar que personas inocentes mueran por conflictos que pueden tener solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!